Me ha llevado la colipietita para ir en el aire. El Elegante la tiene ahí, jalándola. Esa palomita la trajo Durán y se la soltaron a Paio, papito. Allá va en casa de papito y el Elegante se metió ahí y la sacó ahí del traqueteo. Mirenla ahí, la blanquita colipieta. Ahí está el animal tirado en plancha ahí, llamando con un tren. Ahí la tienen ahí cada vez. Salió la paloma. Ahí va el paloma para afuera. Vamos niños, vamos. Ahí salió el paloma. Ahí le salió la paloma, le va para allá.